Estoy de vacaciones y se me ocurrió hacer un experimento que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer Que es averiguar cuántas fotos me piden en un día Es algo que me intriga, es algo que nunca supe Es algo que no llevo la cuenta constantemente de eso Voy a estar haciendo lo que hago un día típico de vacaciones Y voy a ir contando, voy a llevar la cuenta Y no solamente quiero hacer esto para comprobar cuántas fotos me piden Sino para superar un récord Luisito Comunica hizo este video y le pidieron creo que 202 fotos Tengo ganas de competir con alguien y no sé con quién Perdón Luisito, comencemos Bueno, vinimos a un balneario y hay demasiada gente Así que vamos a ver si me piden muchas fotos o no me piden ninguna Capaz este video es tristísimo y nadie me saluda Pero lo voy a intentar igual, vamos a ver si logro superar el récord de Luisito Comunica Soy la primera, después vamos a entender Hola, está rato Gracias, chicas, nos vemos, gracias Soy una rockstar Esparen que los limpio ustedes, que están del otro lado y me están viendo Qué rico, nos vemos Gracias Hola ¿Me puede sacar una foto? Sí, obvio Te sigo en TikTok, en YouTube Gracias Para mis hermanas Gracias, Angie Chao Eso pasa muy seguido, eso de para una amiga, para mi hermana Siento que le da vergüenza porque un pedido me dio una foto ¿Vos qué opinás? ¿Eh? Estoy grabando esto, es medio incómodo, pero como bien no entienden por qué estoy grabando cuando me piden una foto Chao Me estoy parando en esta silla cuando se acerca alguien No pasa nada Siempre pasa lo del temporizador Gracias Chao Lo que pasa con el temporizador es que a veces son 10 segundos y algunos dicen Uy, qué sé yo Y frenan la foto para poder parar el temporizador y tardan más de 10 segundos haciendo eso Sí ¿Te llamás por así? Angie Me acaba de pedir una foto Eso también pasa Ayer una nena que salía del agua vino corriendo a abrazarme, toda mojada Y a los 2 segundos me dice, ¿cómo te llamás? También se piensa que soy tiktoker Yo estoy haciendo sentadillas Esta es mi actividad física diaria No, tranqui Chao, chao Gracias Ahora me siento No, no ¿Cuántas sentadillas iré? Vamos a hacer sentadillas ¿Te gustó una foto? Sí Me dio muchas ganas de tomar un licuado, así que voy a ir a comprar uno Y estoy siempre quieta en el mismo lugar, entonces los que están alrededor mío ya me vieron Ahora que voy a cambiar de ubicación, capaz me piden más Chao Gracias Ay, me pongo aquí a una foto ¿Cómo vas? Sí Vení bien acá Acá, vení Ahí está, para que te grabe, mandame un saludo a la tata ¿A la tata? Sí Vamos a mandarle un saludo a la tata Tati, tati Tati ¿Hace el licuado? Yo te voy a pedir el 1 Qué alta que sos Gracias Eso que tengo 12 ¿Cuántas? 12 Yo también tengo 12 Algunos dicen los padres, más que nada dicen, ¿y quién es? ¿y qué hace? A veces siento que es despectivamente, pero bueno, ya me acostumbré Las niñas te reconocieron Nosotros no No, ella sí ¿Ustedes no? No Gracias Hola Bueno, ahora voy a terminarme mi licuado ¿Qué pacha? Gracias Chao, nos vemos Nos vemos Sí, obvio Vení de este lado por el sol ¿Con tu celu? No, después con el celu ¿Cómo te llamabas? Ezequiel Un capo Ezequiel ¿Quién es tu youtuber favorito? Lech Bueno, ahora la idea es volver a la casa Y después a la noche ir al centro, comer Hace muchísimo que no voy al centro de vacaciones Así que no sé qué va a pasar Sé que hay muchísima gente Pero bueno, vamos a vivir la experiencia ¿Te podemos dar un abrazo? Sí, obvio Gracias, chicos ¿Qué día estás haciendo? ¿Cuántas fotos me piden en un día? Y ustedes solamente me pidieron un abrazo, capos Son los primeros Originales ¿Cómo? Los primeros que me dan un abrazo Gracias Creo que es la última de este lugar No fueron los últimos Fueron ellos No, me dijeron Chao, chico Gracias 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 Soy claustrofóbica 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 Yo estoy concentrada en la foto Pero cuando empiezo a pensar en Voy a poder salir en algún momento Cuánta gente hay a mi alrededor Porque yo no estoy pensando en la foto Y no estoy mirando a mi alrededor Y cuando empiezo a pensar en todas esas cosas Como que me acelera un poco el corazón Y me agarra un poco de taquicardia Es cuestión de mirar a alguien de mi familia O algo y avanzar Porque si te quedas en un mismo lugar Se hace cada vez más una bola Y es difícil como después Seguir avanzando Pero bueno Vamos a ir a comer a otro lugar Encontramos un lugar de hamburguesas Así que va a ser lo mejor Es en una entrecalles del centro Y nada, espero que sea rico ¿Todo bien? Me gustas conocerte Muchas gracias Fija el fan a tuyo y a tu también Muchas gracias ¿Todo bien? ¿Te puedo pedir una foto? Sí, obvio Gracias, disfruta ¿Todo nos vemos? ¿Todo que saco una foto con los dos solo? Sí, obvio Por favor Estabas comiendo Por eso no quería Tranqui, me di cuenta Nos vemos, gracias ¿Vas a salir el video? Vas a salir si sabes mi saludo final Si no, no Si te gustó el video No olvides Visitarme el próximo Sí, sí, otra vez Chau Chau Acá Pistacho Muchas gracias Qué rico Quiero capturar la última foto ¿Quién será? No lo puedo creer Son las últimas No lo sé si es la última Ah, sí Son las últimas Después vas a entender ¿Ves mis videos? Sí Vas a entender después La reconfundí, pobre Pero ya saben Si te gustó este video No olvides Visitarme en el próximo